¿Qué tal, colega? Bienvenido, soy Juan José Larrea, director del grupo DIRCOM, haciendo otro podcast, otro episodio para vos si estás en DIRCOM.TV o para vos si estás en este momento en el carro, en el gym, en tu casa, acompañándote, seguramente en tu casa por los tiempos que vivimos, acompañándote por el podcast DIRCOM en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en esas plataformas principales hoy en día. Estoy acompañado por un colega que conozco ya hace muchos años, referente en Latinoamérica en materia de marketing digital. Ramiro Parias, ¿cómo estás? Bienvenido aquí en Argentina, 18.30 de la tarde, seguramente en Colombia, dos horas menos, ¿verdad? Así es, Juanjo Larrea, qué gusto estar contigo nuevamente de esta manera virtual y con toda tu audiencia en todos esos canales, cada día los veo en más canales, así que feliz de ser parte de esta familia. Muchísimas gracias, efectivamente, si son 16 horas 32 minutos en este momento. Ramiro está acá porque, además de ser un profesional respetable, da clases, como te decía, es conferencista, da gusto escucharlos. Es de esas personas que no habla por hablar y que lo que dice le tienes que poner atención porque te va a servir seguramente para dentro de un ratito, no para el futuro. Bueno, gracias por esa introducción porque yo trabajo desde mi empresa, que es Rampa Marketing Digital. Somos una agencia de marketing digital estratégico donde ayudamos a nuestros clientes a ser más exitosos en Internet. Y a través de un gusto que tenemos, que es nuestra comunidad en RadioDigitalAmerica.com, tenemos nuestra emisora, la única emisora a nivel hispanoamericano donde se habla todo el tiempo, Juanjo, de mercadeo, de publicidad, de comunicación, de diseño y obviamente todos tus audios también ahí están al aire. Ramiro, quiero ir rápido al tema del cual me gustaría que demos una clase en esta videoconferencia, vos en Bogotá y yo en Buenos Aires y la gente ahí del otro lado escuchándonos porque estamos tocando distintos temas, Ramiro, ¿sabés? Pero hay uno en particular que nos gustaba charlar con vos hablando con la producción y tiene que ver con el marketing. No sé si, y me gusta como lo nombraste, el Corona Marketing. ¿Cómo estamos hoy con esta epidemia, esta pandemia mundial, este confinamiento que tuvimos que tener obligadamente y estamos cada uno en su casa? Dame una introducción de cómo lo ves y después, por favor, enseñanos con algunos tips, algunos puntos, qué deberíamos hacer, Ramiro. Hoy con Ramiro vas a aprender mucho. Poné atención. Vale, socialmente, ¿qué me está pasando a mí, qué le está pasando a mi familia y qué le está pasando a mis amigos y colegas en Latinoamérica para concentrarnos en nuestro contexto? Porque lo que está pasando en Europa se salió de proporciones. Nuestro contexto es muy diferente. Estamos encerrados, estamos saliendo a hacer mercados, estamos juiciosos en casita todos, en todas las ciudades y poblaciones de toda Latinoamérica y estamos aprendiendo de lo que vimos en Europa. Entonces, nos estamos cuidando, sacrificando este momento para que en pocos días, en un par de semanas más, vamos a salir otra vez a compartir un mate tan rico como el que está compartiendo en este momento Juanjo. Entonces, esa es la situación social. Obviamente, el primer afectado es el comercio, ¿cierto? Todos los comercios se cierran, la gente no puede ir a trabajar y los que pueden, vamos a la modalidad de teletrabajo. Yo hago teletrabajo hace 20 años aproximadamente, entonces estoy acostumbrado, el otro día en broma, le decía a un amigo, no sabía que a mi estilo de trabajo le llamaban cuarentena. Ahora, ¿qué es la introducción que vos hiciste? El profesional que nos está escuchando en este momento se encuentra con un problema que es todo lo que acabas de comentar. Si bien uno puede pensar que hiciste una descripción de la sociedad hoy, de lo que estamos viviendo, el profesional lo está escuchando y está diciendo, sí, ¿cómo hago para vender, para llegar a mis clientes, para seducirlos, para crearles una necesidad, para ir y venir? Nunca fui capacitado para esto, te dice la mayoría. Porque somos pocos que hemos trabajado con la tecnología, como vos bien decís, hace muchos años. Pero la mayoría no fue capacitado para esto. ¿Cómo haces? Es verdad. Y si no quería estar en internet, te tocó. Te tocó hoy y ahora porque no tienes otra posibilidad. Tienes otra. Acabo de reunirme con un cliente en conferencia virtual, justo antes de reunirme contigo. Un cliente que atiendo desde hace pocos meses, un cliente tradicional, un cliente del mundo financiero, de software, del mundo que trabaja temas contables, impositivos. Y nos reuníamos tradicionalmente todas las semanas. Yo tenía que ir hasta su oficina, trasladarme una hora y media, esperar a que me atendiera. Siempre salía en hora pico, entonces regresarme costaba dos horas. En fin. Entonces, hoy hablo con él, es nuestra tercera reunión virtual, y me dice, estoy fascinado. Es un hombre ya bien mayor de edad, no tan joven como tú, Juanjo, sino bien mayor de edad. Entraba el año. Y me dice, estoy feliz, Juanjo. Ramiro, estoy feliz, encantado. No tengo que coger transporte, trabajar desde mi oficina. Estoy tranquilo. Hago más reuniones al día que antes. Claro. Envío, hago más tareas que antes. Y estoy más comunicado con mi equipo que antes. Está feliz con las herramientas virtuales que veníamos desarrollando. Entonces, utilizar una plataforma como Zoom, Hangout, Meet, Google Team, GoToMeeting y tantas que hay en línea. Algunas gratuitas, otras pagas, con las que te puedes comunicar. Si quieres verte, te puedes ver. Si no, simplemente puedes escucharte. Pero se puede trabajar. Las herramientas están ahí disponibles. Entonces, a lo que voy al punto es el empresario que era de comercio abierto y que no estaba acostumbrado. Tengo un caso de una clínica en la cual atendían pacientes todos los días en su clínica. ¿Y qué está pasando? Hoy tienen que montar telecitas, teleconsultas. Entonces, cómo el paciente se va a conectar y cómo entrenamos a los médicos para que virtualmente hagan una consulta médica tal cual ya está aprobado por el gobierno. Ni siquiera es a domicilio, es virtualmente. Entonces, lo que quiero contarte a ti y a nuestra audiencia es algunos de los tips y técnicas que hemos venido implementando y que hemos venido recomendando para aprovechar este momento que para mí, más que una crisis, es una excelente época de oportunidades. Comparto esto último que decís. Es una excelente oportunidad que algunos la tomarán obligadamente o no. Estoy seguro que después van a ver el resultado y lo que se ha logrado con capacitación. Vamos con el punto número uno de tus sugerencias o tips de Ramiro Varias. Bueno, la primera es comunicación diaria. A falta de presencialidad, tienes que tener una comunicación diaria con tu cliente interno, que son tus empleados, tus proveedores, tus distribuidores y obviamente con tu cliente externo, quien termina comprando tu producto o servicio. Comunícate por todos los medios posibles, desde una llamada telefónica, un mensaje SMS por celular, WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea que desees. Ahí está Messenger a través de Facebook, ahí está mensajes internos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en todas las plataformas lo tienen. Pero también comunícate de manera masiva con todos en las redes sociales. No te desaparezcas. Este no es el momento de decir, ¿Y cada cuánto es que tengo que publicar en las redes? No. Sencillo. Aplica lo siguiente. Tu negocio está abierto, tu negocio está publicando. ¿Por qué? Porque tu usuario, tu posible cliente, sí está ahí pendiente. Nosotros en Colombia tenemos un promedio de 8 horas conectados a las redes sociales, aunque en Latinoamérica el promedio es de 3.5 horas. En este mes, lo vamos a ver en los resultados, el promedio se va a triplicar o a cuadruplicar. Así que sí o sí tu usuario está en este momento conectado a todos los medios digitales y no está viendo videos, no está viendo memes, no está viendo noticias sobre el problema que se está viviendo a nivel mundial. Está necesitado trabajar. Entonces comunícate con él. Primer punto. Punto número dos. ¿Esto es con el cliente interno solamente o con el cliente externo también? Con los dos. Con los dos. Público externo y público interno, ¿verdad? Ahora, Ramiro, te hago una pregunta para dar una respuesta corta, porque sé que tenés 20 puntos espectaculares. Esa comunicación con los públicos, me refiero al interno primero, empleados, proveedores, accionistas, ¿a todos es la misma o hay que fragmentarla en este mundo de la globalización, pero que debe imperar la personalización? Hay comunicaciones que van a ser generales, por igual para el cliente externo o el cliente interno, y hay comunicaciones que van a ser enfocadas a ese segmento. Por ejemplo, si a tus empleados les vas a habilitar unos horarios especiales de atención, como por ejemplo, que van a abrir más temprano o van a cerrar más temprano, pues esa es una comunicación directa que vas a hacer. Un puntico. Hay una herramienta excelente de comunicación privada que se llama Intranet, que durante años la hemos tenido menospreciada. Hoy en día es una herramienta invaluable. Si tienes una empresa con más de 50 empleados, activa una Intranet, que es nada menos que una página web, un sitio en Internet, pero privado, solo para comunicación interna. Facebook. Tiene una que se llama Workplace. Sin costo, hasta 200 empleados. Y puede ser una excelente herramienta en este momento. Funciona muy bien en móviles y muy bien en computadores de escritorio. Excelente. Excelente. Vamos con el punto número dos. Bueno, hay que dar soporte y generar una comunidad con nuestro cliente externo. ¿Qué es soporte? A ver. Tiene dudas, está ansioso, está preocupado, está asustado. Entonces... Tiene incertidumbre también, ¿verdad? Tiene una incertidumbre impresionante en todos los servicios, en todos los productos, no importa en el sector en que te encuentres, tu cliente tiene miedo. Entonces, dale soporte, dale tranquilidad. Dile, aquí estamos, seguimos abiertos, te seguimos atendiendo, simplemente vamos a crecer en canales de comunicación. Hoy no te puedo atender en mi negocio, pero aquí estoy. Mira, lo puede hacer el banco, la gran entidad financiera que habilitó teletrabajo para todos. Y lo puede hacer el señor que tiene su tienda, que tiene su tienda de barrio, que en su misma casa, en el primer piso, montó un local y le tocó cerrar la reja. Pero, ¿por qué no? Puede atender vía medios digitales y puede enviar un domicilio sin necesidad de abrir la puerta. Excelente. Lo puede hacer el contador independiente, el abogado independiente, el publicista. Lo puede hacer la pequeña, mediana y gran empresa y lo puede hacer un emprendedor de una persona o dos, ¿no? En una familia. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Este es un momento excelente para ordenar, para priorizar, para ponerse al día, para que cojas todas esas tareas, tomes todas esas tareas que venías ahí atrasando, procrastinando y este es el momento de darle orden y decir, mira, esta es la prioridad y las vamos a hacer de esta manera porque también hay mucho tiempo libre para muchos. Esas de dos a cuatro horas que nos gastamos más o menos en las ciudades latinoamericanas de transporte diario, que no lo podemos comparar con Brasil porque se sube a seis horas diarias de transporte, es un tiempo extra que nos está sobrando. Entonces, aprovechalo para ordenar el trabajo, reenfocarte y ponerte al día con esos temas que tenías atrasados. ¿Sí? ¿Cuán difícil es, te hago una introducción corta, cuán difícil es tratar de ordenarse? Lo hablaba hace unos días con la licenciada Vanessa Biasoli, una coach especialista en estos temas y ella me decía que uno de los temas más difíciles de una persona como nosotros que nos pasa esto, que tenemos que estar encerrados y demás, es poder aprovechar el tiempo, tener una rutina, programarnos algo y no desviarnos con acostarnos a las tres de la mañana, levantarnos a las doce, desubicarnos de dónde estamos en el día, de tratar de tener una rutina. Me parece muy atinado lo que decís para reafirmar, Ramiro. Claro, hay un punto sustancial y son los ingresos. A los empresarios nos empieza a preocupar y qué pasará con los ingresos del otro mes y de la otra quincena y cómo voy a apagar la nómina y los impuestos y todo lo que viene. Entonces, hay un foco muy importante en esa priorización y son los ingresos. Te recomiendo que empieces a centrarte en la parte del negocio que te puede generar oportunidades, ¿sí? Que te puede generar ingresos. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy concentrando en ofrecer clases virtuales. Yo doy muchísimas clases presenciales, conferencias todo el tiempo y asesorías a mis clientes. Entonces, mi foco en este momento, virtualidad. Clases virtuales, tengo una tarifa especial para apoyar el momento de la crisis y lo estamos haciendo. Y no solo yo, tenemos una gran comunidad de especialistas en marketing digital en Colombia que el viernes en la tarde dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para apoyar este momento de crisis para nuestros clientes y nuestros empresarios en total? Así no sean nuestros clientes. Y dijimos, vamos a hacer dos donaciones. La primera, vamos a dar clases gratis, vamos a dar charlas gratis. Todos los días, uno de nosotros está dando una charla gratis, una clase gratis de cada uno de esos temas. Ya somos más de 50 especialistas y ya estamos uniendo a algunos de Latinoamérica. Aprovecho para extenderte la invitación. Todos los días estamos dando de una a dos clases gratis. Pueden entrar a un sitio que se llama digitalesalagorra.co Y van a encontrar ahí. ¿Por qué Alagorra? Porque cuando tú vas por la calle está el artista urbano con la gorra en el piso y le tiras una moneda, ¿no? Entonces, sí, y a propósito paso al punto siguiente. ¿Cuál es el mejor sitio hoy en día? ¿Tu empresa en internet? Es tu página web, tu sitio web. Es tu epicentro de tu estrategia digital. Concéntrate en tu sitio web. Monta ahí todo tu contenido. Manténlo actualizado. Este es el momento de subir toda tu información. La comunicación oficial debe estar en tu sitio web porque a tu sitio web van a ir hoy las personas a mirar la información oficial que necesitan. Si necesitan contactarte virtualmente lo van a hacer por ahí. Por ahí van a buscar tu teléfono, van a buscar tu WhatsApp, tu chat, tu formulario porque quieren hablar contigo en la empresa. Entonces, por favor, revisa tu sitio web. Este es el momento de limpiarlo, actualizarlo, organizarlo y que no se caiga por nada del mundo. Habla con los del servidor, con los del dominio, todo al día para que funcione perfectamente. ¿Es claro? Ramiro, que está muy bueno lo que decís y con vos, esto lo hemos charlado en otras oportunidades, en otros años. Yo hoy me acuerdo de mucha gente, está bien, hace 20 años, pero hace un año atrás o meses, todavía encuentro algún que otro empresario decir que lo de la página web no tiene mucha importancia, que tiene importancia solo lo físico, que pim, pam, pum. Digo, ¿cuántos se deben haber arrepentido? Tantos empresarios en el mundo o en Latinoamérica de no haber tenido una página web como la gente, actualizada, etcétera, ¿no? Así es, la última semana de febrero estaba dictando con la Cámara de Comercio de Bogotá antes de viajar a Chile, a Argentina, estuve dictando un diplomado de temas de marketing digital, eran 20 empresarios, 10, 10 no tenían página web, 10, ¿no puedes creer? De los cuales 6 todavía preguntaban, pero venga, ¿por qué es que tengo que tener una página web? Yo les decía, a ver, es el año 2021, 2020 del siglo XXI y ustedes todavía se preguntan, ¿por qué? Es la herramienta de comunicación y a partir de ahí, ¿qué pasa? La gente va a los buscadores, el 95% va a Google a buscar la empresa que necesita, no estamos saliendo de las casas, entonces necesito a ver qué empresa me puede traer el mercado, a ver, tengo un problema porque justo se dañó el tubo del baño y se me está regando el agua, ¿quién me lo va a arreglar? Un plomero, ¿a dónde entro a buscarlo? Entonces empiezo a buscar empresas de plomería, pues voy al Google y el que no tiene presencia ahí, frikis mortis, si hablas latín entiendes, se me perdió una oportunidad grandísima. Y sí, te perdiste una oportunidad grandísima, te perdiste un comprador, un cliente, de hecho hay un podcast que hemos hecho y grabado hablando sobre Google Maps o Google Mi Negocio, pero Google Maps la nueva red social de empresas, para mí ya dejó de ser un GPS. Hace mucho. tenés la foto de la empresa, lo que dice la gente de la empresa, si no estás ahí, pero bueno, uno trata de hacerlo lo mejor posible, estoy hablando con Ramiro Parias desde Bogotá, Ramiro, estamos haciendo lo mejor posible y vos desde el marketing digital experto en este tema sabés que uno viene bregando y haciendo docencia y formando, pero te encontrás con personas como recién Ramiro lo decía, estuvo hace 10 días, 10, 12 días, estuviste en Chile y en Argentina y había gente, la mitad de ellos a los cuales estuvo capacitando, preguntaba ¿por qué tengo que tener página web? A ver, ¿por qué tengo que ver? Yo esa pregunta ni mi hijo me la pude llegar a hacer, ¿no? Y ojo a los empresarios independientes, a los emprendedores, a los profesionales, tu marca personal, ¿dónde está tu nombre y apellido punto com? Ya tienes que tener tu página personal donde tus servicios, por lo menos tu hoja de vida esté al aire, este va a ser un activo muy fuerte, debes tener tu propio nombre y apellido en una página web. Es verdad, sí, 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 Entonces, sí hay que estar en los motores de búsqueda, ya nombraste Google Mi Negocio, es gratuita y te hace aparecer en la primera parte, la parte superior del top de Google en tu localidad. Aparte, Google Maps, inscribirse en Google Maps que trae la información de Google Mi Negocio, hace que le aparezca a los que están cerca a ti, tiene un radio de aproximadamente entre 5 y 10 kilómetros, entonces es una excelente herramienta y gratuita. Es una localización pura, me parece espectacular lo que estás diciendo, pero claro, no quiero decir hay mucha, pero hay una cierta cantidad de personas que quieren todavía seguir mirando para otro lado con respecto a la tecnología, que vienen con la canción todavía que no la logran terminar del paradigma anterior y no logran ver esto, esto que acabás de decir, que no pase por alto. Ramiro acaba de decir muy bien, yo no lo nombré antes, cuando vos buscás algo que ahora cada vez más gente busca en Google Maps, como escuchaste bien, cada vez más gente en Google busca, en vez de poner una dirección pone restaurante, pone peluquería, pone lo que fuere. El nombre. El nombre, y ahí te aparece como dice Ramiro en un radio de 10 o 15 kilómetros en la redonda de donde está esa persona, geolocalizada y le da o el nombre que estás buscando o alguna alternativa. ¿Qué puede ser tu empresa? Muy bueno, Ramiro, lo que acabas de decir. Te doy un pequeño ejemplo. Dale. Mi hermosa novia que está aquí a mi lado trabajando en su estudio muy juiciosa. Mándale muchos saludos. Te mandan saludos desde Argentina. Me dice, me dice hace algunos días necesitamos hacer un arreglo en la casa pero no podemos salir. Entonces dije, pues para eso está internet. En mi localidad, en mi barrio hay muchísimas ferreterías, pero muchísimas. Y entré tal cual tú lo acabas de decir a Google Maps y busqué ferretería cerca a mí y me aparecieron 10. Y empecé a llamarlas porque ahí aparece el teléfono una por una porque obviamente no tenían más información. Me encantó ver comentarios. Entonces leí los comentarios. La gente decía si era buena o no era buena. Llamé a nueve. Ninguna tenía servicio a domicilio. Ninguna. ¿Lo puedes creer? Tuve que sacrificarme, exponer mi vida y salí a tres cuadras de aquí y compré el elemento que necesitábamos para el arreglo. Soy el tributo de la familia como en los Juegos del Hambre. Yo soy el tributo en mi familia. Sí, sí, sí. Yo era el tributo. Me sentía como Will Smith en Es el momento también de salir a comunicarnos en las redes sociales. Sí, pero ¿cómo vas a salir? ¿Vas a salir a hablar o todavía vas a salir a hablar de tu producto? ¿Vas a seguir diciendo que tienes una oferta o estás haciendo especulación y vas a salir más costoso? Deja de hablar de tu producto, deja de hablar de tu precio y deja de hablar de tus promociones. Empieza a hablarle al ser humano que te necesita y que está al otro lado de las redes sociales. Dale un mensaje positivo. Es el momento de que salgan mensajes positivos en todos tus canales. Por favor, este es el momento, la hora y el lugar para que lo hagas, para que aproveches este instante y empieces a identificarte de manera cálida y humana con él. ¿Por qué no? Porque tu marca no puede dar un mensaje positivo en este momento en que hay tanta noticia negativa. Hay que humanizar las marcas cada vez más. La debe dar. Muy bien, Ramiro, sí. Claro. Entonces, mira, sí, podemos crear estrategias comerciales, podemos enfocar las campañas hacia el momento, podemos construir nuevos canales de comunicación, podemos diseñar campañas publicitarias especiales, pero sobre todo tenemos que acercarnos a ese ser humano y esa va a ser la diferencia. El que hoy sea capaz de entender al otro ser humano lo va a lograr. Espero que estos tips que hemos dado aporten. ¿Tú qué dices, Juan? No, perfecto, Ramiro, porque la verdad estamos en esta incertidumbre que nos provoca esta pandemia en la cual estamos viviendo, esta cuarentena. Yo creería que la mayoría de las personas no tenía idea del trabajo a distancia, ni el teletrabajo, ni las plataformas de videoconferencias, ni aulas virtuales. Los docentes en Latinoamérica casi no están capacitados para estos temas. claro que hay algunos casos que se eximen de lo que estoy diciendo, alguno que otro, pero la mayoría no está muy preparada para esto. Por eso queríamos hablar con vos desde el marketing digital, desde herramientas de ventas, porque sabíamos que nos ibas a poder dar muchos de los tips que nos podían llegar a ubicar, a acomodar, a decir, bueno, a ver, programo esto, tengo esto, le doy para adelante de esta manera. Y saber también con este último mensaje que diste, que me parece muy alentador, de que hay sectores de distintas industrias que están trabajando muy bien, que quizás uno no se lo esperaba y que es tal vez una oportunidad, como decíamos al principio, que en toda crisis también se pueda aprovechar algo para que el día de mañana tenga sus resultados. Así es, Juanjo. Gracias por ese muy buen resumen y es la manera como podemos acercarnos. Mis redes sociales son arroba ramiro pares en todas las redes sociales. Quien quiera comunicarse, contactarse conmigo en Latinoamérica, estoy muy atento a poderles aportar y apoyar en estos momentos con ideas y soluciones para sus negocios, Juan. Van a aparecer acá abajo mientras hablamos tus usuarios en las distintas redes sociales, tu página web y toda la información para que la puedas dar es Ramiro Parias, conferencista internacional, experto en marketing digital, una gran persona por sobre todo. desde Bogotá, Ramiro, vos allá, yo en Buenos Aires, quiero agradecerte muchísimo este tiempo que nos regalaste, que nos diste, que nos enseñaste a toda la comunidad iberoamérica del grupo DIRCOM. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso desde aquí para toda Latinoamérica y seguimos la conversación online. Abrazo DIRCOM, mi pasión por la comunicación. DIRCOM. DIRCOM.